Encantado, a la urbano Brizuela le encantó que su nombre saliera en la sede de Luis Miguel, aunque sea para referirse al problema que tuvo con Hacienda que le costó su estancia en la cárcel. ¿Sabes por qué me gustó? Que se hiciera esa mención, que aparte de ser parte de la historia de él, que a él lo salvaron amigos. A mí no, a mí me sirvieron en bandeja de plata así, ¿no? Este... No sé si salió en la serie, porque yo no la veo, pero Mickey tenía pasaporte de todos lados. Todos eran falsos, no era de ningún lado. O sea, su vida había sido un despipor, o sea, gracias al papá, pobre el tipo, ahora es el tipo más odiado de América, ¿no? Pero, digo, no sé si ha sido tan malo, era así, era un pervertido el tío, ¿no? Y el que lo rescata fue Hugo López, punto. Con este fragmento de serie pudo recordar lo que vivió en esa época. Me hizo, me dio un flashback porque yo quería mucho a Hugo, era un tipo muy talentoso para los negocios. Y, por otro lado, dije, bueno, que la gente entienda que en aquel momento el que capitaneaba las giras más intensas, las más duras, y tenía una convocatoria impresionante, era yo. Han pasado muchos años de este horrible episodio en su vida, sin embargo, aún no acaba. Él quiere justicia y está por lograrla. ¡Gracias!